Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta para gestionar tus contenedores Docker. Probablemente esta herramienta te la contaré en el próximo episodio del podcast, pero en este vídeo lo que quiero mostrarte es cómo funciona Oscar, qué posibilidades tiene y cómo lo puedes exprimir al máximo, pero sobre todo, ¿de qué va? ¿De qué va esta herramienta? Bueno, pues esta herramienta no es ni más ni menos que un gestor de contenedores Docker. Un gestor que te va a permitir, pues primero, saber todos los contenedores que tienes funcionando, gestionar los contenedores, porque básicamente por eso es un gestor de contenedores, porque te va a permitir pausar, reiniciar, parar, borrar cualquier contenedor que tengas en marcha. Otra de las características fundamentales que tienes es que vas a poder ver los logs del contenedor para saber exactamente qué es lo que está sucediendo y por último tienes dos grafiquillos en la parte inferior que te va a mostrar tanto el consumo de CPU como el consumo de memoria. Todo esto es muy sencillo. Pero además, como te digo, te permite hacer una serie de acciones, una serie de acciones como pueden ser las que te acabo de comentar, de pausar, parar, poner en marcha un contenedor, pero también te va a permitir de manera súper sencilla entrar dentro del contenedor y ver qué es lo que está sucediendo en ese contenedor. Así que vamos directos al tema. Vamos a ver cómo funciona Oscar. Y para esto, bueno, yo lo tengo ya arrancado, pero voy a salir y voy a volverlo a arrancar ahora mismo. Simplemente Oscar. Y aquí ya lo tengo. ¿Vale? Entonces, aquí ahora, como ves, tengo en la parte superior, en el panel superior, tengo todos los contenedores que tengo funcionando y dependiendo de cómo utilice los atajos de teclado, voy a poder mostrar los contenedores que tengo ordenados, ya sean por el estado. Como puedes ver, ahora he pulsado 1 y están ordenados por el estado en sentido ascendente. Y si pulso el 1 de nuevo en sentido ascendente. Luego por el status, si han salido, si están up, si están como estén. Bien, el 3 es para CPU. CPU, claro, los que han salido, pues los que están parados no consumen nada, pero, por ejemplo, aquí tengo uno que es Watchdog, bueno, o Crowdset, que está consumiendo un porcentaje interesante de CPU. Y lo mismo puedo hacer con la memoria. Con la memoria puedo ver cuáles están consumiendo más. Por ejemplo, el MariaDB este, que me sorprende, está consumiendo prácticamente 800 megas, casi un giga. Sin embargo, tengo otros contenedores, como puede ser el que ves un poquito más abajo, el de LC MariaDB, que tiene más entradas que las primeras y consume bastante menos. Igual que el de MP MariaDB, que también consume menos. En fin, luego ya estar viendo otros, ¿no? Como pueden ser Umami, otro también de WordPress. Luego también tienes ahí Nadidrom, que, pero bueno, estos prácticamente no están consumiendo nada de CPU. Vamos a ver, que esto es con el 3. Fíjate, al final los que más consumen de CPU, pues son estos que estás viendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Millie, que es de receta, está consumiendo bastante. O Conduit, que es Matrix, también está consumiendo. Luego, como te digo, otra cuestión interesante es ver los logs, ¿no? Entonces vamos a, voy a pulsar cero. Y vemos un poco los logs. Aquí no hay nada. En este de WebDub sí que hay. Un poco. Hay SQL for Semaphore. Por ejemplo, este que utilizo para los retos, este, me estás viendo ahí todos los logs tal y como están, lo último que se ha producido. A ver, si vuelvo a dejarlo donde estaba. Este de los retos. Con el tabulador paso de uno a otro. Yo ahora puedo... Lo que pasa es que aquí puedo hacer poco. Y en la parte inferior, como ves, tengo el consumo, una gráfica, una pequeña gráfica del consumo de memoria y consumo de CPU. Vamos a ir otra vez hacia arriba. A ver si podemos ir, por ejemplo, este de Magical Pame. Esto no sé ni lo que es. Voy a intentar arrancarlo. Entonces, para eso simplemente es Start. Ya me lo ha arrancado. ¿Has visto? Bueno, lo ha parado otra vez. Lo vuelvo a arrancar. Lo... Mira, pues lo voy a borrar. Este de... Este no lo quiero borrar. Pero este sí. Y este también lo voy a borrar. Ya has visto que es bastante sencillo trabajar con esto de esta manera. Y luego otra cuestión que es bastante interesante, por ejemplo, es... Vamos a entrar en el de retos. Pulsando la E, entramos dentro del contenedor. Fíjate. Ya estoy dentro del contenedor. Ahora si hago un ls-la, me dice... Como yo normalmente... Si voy a hacer un cdpp, cd... Punto a punto, ls-la, está dentro de... Cd... pwd... Dentro del directorio app. Aquí dentro del directorio, pues tengo todas las cosas que me hacen falta. Perdón. Si hago un ls-la, si entro en database, aquí puedes ver todo el contenido de los retos. Y si salgo del... Y entro en source, puedes ver todo el contenido de... De los james del Python que estoy utilizando. Y poco más. Ya has visto lo sencillo que es. Ahora simplemente salir... Y salir de Oscar. Y ya está. Ya has visto lo sencillo que es esta herramienta. En... En las notas del vídeo te dejo un enlace para que puedas verla con facilidad. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!